y bueno estamos en un nuevo video y hemos llegado a los 61 suscriptores el especial 60 va a ser en GTA, si o si se va a subir el sábado o el domingo vale, o hoy miércoles que va a ser con Alex ¿subir? se va a subir un día, va a ser con Alex o con Tomás uno, dos Dios venga, ¿a dónde vamos? vamos a aquí, a piso picados vale vamos a piso Dani, adivina qué es me yendo ¿el qué? Nachos he dicho Nachos porque bueno ¿tú alguna vez has comido Nachos? hay muchas veces te has comido a ti mismo, ¿no? Nacho significa Ignacio corre, corre, hay que bajar a algún sitio, ¿eh? vamos a ver dónde mi mierda Nacho, Nacho, a esta casa voy contigo, ¿eh? tengo que un tío, Nacho Nacho, ayuda yo voy, Dani corre vale, he muerto, Nacho sí, he muerto ah, yo también vale, el herido, Nacho el herido vente, vente me cargó a dos me cargó a dos bueno te los has cargado tú pero me da como cuenta la muerte a mí ¿sabes? o sea que ven aquí matalo que yo no tengo alma ah, déjame algún alma uno menos el otro el otro me da la lápida es que somos de lo que no hay, ¿eh? oh, bueno, una pelotana lo peor es que estoy a perder lo peor es que no puedo matar ¡es que no! matalo, matalo matalo, Pepe te quedo uno o le pasa el otro ¡oh! revíeme, revíeme 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 me matas a mí siempre primero y aquí el último vale tengo que ir sin la salga revíeme, revíeme revíeme jajaja ojo que vine a la ría el primero espera, espera que le quiero dar algo Toma, toma. Se lo he quedado y nada. Yo tengo nueve balas de fusil de asalto. Aquí había una... ¡Deja de pasar! ¡Mierda! ¿Tú tienes alguna escopeta? Ya encontré el cofre. Vaya. Me baje. Me va a romper esto. Ya me curo. ¡Un nuevo abierto! Y se la coge. ¡Oh! Me la llevo yo. Ah, no. Madre mía lo que hay aquí. Voy a poner una trampa. Tú pondrías aquí alguna trampa, Nacho. Sí. Bueno, no la voy a poner y... A ver, sí. Yo tengo dos trampas. Que me siga. Ven, sígueme, sígueme. Es que como no... No tiene micro, creo. Voy a hablar. Vale, ahí ya muerto. ¡Hala! Hay algo que hay ahí. Esto no es mi dinero. Ahora voy vos. Dani, ahora voy vos. Vale, vale. Vale. ¿Cómo no? Ahí es la venda. Es que esto no es mi idioma. Dani. ¿Qué? Mi hermano está durmiendo. ¿Eh? Pero... Tiene la pala si no tiene un francotirador. Ah, ahora sí lo tiene, ¿sabes? Por medio la escopeta, dejo. ¿Qué prefieres, dos minis escudos o vendas? O doce vendas. 13. Ah, no sé si hay. Bueno, ya somos 61. Mira, hay una persona en el cartel. Qué verdad. Sí, hay una. Va, llámame. Pepe me podía ayudar, pero... Era que... Hola. ¿Cuántas crisis llevas? ¿Dos? ¿Yo, dos? Ah. Yo, una. Estoy sin una vida. ¿Qué ha muerto? Es... Son por un... Dani, está en la habitación de allá. ¿En serio? Bueno, habitación. Supongo porque... No. ¡Hala, que son tres! Pues, ¿qué hago? Tiene que serán dos. Madre mía. Aún hay 219 de judo, ¿sabes? Me acaban de dar un consejo. Digo, madre mía. ¿Cuál? Eh. Ten cuidado. Pase temporada 2. La temporada termina en 23 horas, 18 minutos y 50 segundos. Eh. ¿Qué pasa? Que el paseo de batalla se termina en 23 horas y en algo de min... Y en unos 50 y algo minutos. Yo no sé mi paseo de batalla de minuto. Yo me hago el paseo de batalla 3. Para el astronauta. Va a ser un astronauta. Bueno. La legendaria también va a ser un astronauta. Eh. Poned los comentarios si creéis que van a sacar un alien. Tienen, como ahí, un es, un bicho desagrado. Esto. Un alien. Sí, un alien. Nacho, ¿tú qué crees? Mi opinión es que sí. Y la tuya hay que crees, Nacho. ¿Qué crees que van a sacar? ¿Crees que van a sacar lo que he dicho o no? Sí, pero he visto la garganta y he visto agua que sigue. Ya. Y tal. Y van a dar una cosa que cuando te tiran, ¿no? Va a ser señoría de la sal. Espera, ahora lo explico, ¿vale? Cuando esté cayendo. Obedece, no puedo dar con nosotros. Tírate ya, tírate ya. No he hecho. Oye, que se me ha agobiado. Pues bueno, es cuando ahora te tiran, ¿no? ¿Ves esto ahora? Tú ves esto blanco y anjón. Y van a poner de colores. Y van a ser cuatro, creo. Bueno, que le he visto en la página de Epic Games. Si os queréis enterar más que ya no estoy tanto enterado, podéis ir a Epic Games, a la página, ¿vale? Y os enteráis ahí muy bien. No, un cofre. Y arriba tengo un cofre. ¡No, he muerto ya! ¡Qué asco! Vale. Veremos a Nacho, chavales. Ahora que ver a Nacho. ¡Ah, pues lo Nacho Cristi! Muy bien. ¿Has visto a mí, mi súper estambarte? ¡Ay, míralo! Una escupita. Escupita táctica más. ¡Hala! ¿Dónde estás? ¡Que hay un tío! Me ha reventado, ¿eh? Habrá que ver a Pepe. Bueno, me va a saber a Pepe. ¿Qué niveles? Yo qué sé. No me va a matar un tío, no, ¿eh? Pepe, si nos oyes, mandanos un mensaje que dice por qué no se puede oír. No vamos a la sala, que sí, Nacho. Sí. Bueno, nos esperamos en la sala. A ver si le da listo. ¿Te apuesta que se...? ¿Qué te apuesta es el que se pone...? Ah, no. Creía que se iba a poner a ver al compañero. El paseo de batalla vale 950 pavos y se va a conseguir... Tú pierdes 950 pavos, pero luego vas a seguir consiguiendo pavos, ¿no? Ay, porque le dan pavos, aquí sí, Nacho. Ya. Tú pierdes 950, pero es que mejor, al terminar el paseo de batalla, pierdes unos... Pierdes. Pierdes 500. A lo mejor recuperas 400. Y el paseo de batalla han dicho que vale 13.000 pavos. Todo el paseo de batalla valdría 13.000 pavos. Eso lo has visto tú, Nacho, que vale 13.000 pavos, todo el paseo de batalla 3. Lo han dicho. 13.000 pavos. Nacho, ahora votación de leyes. ¿Cuántos leyes van a ver? Vamos a ver Sabuti. Nacho, ¿cuántos leyes? ¿Cuántos? O... 15. ¿15? Es que no lo sé, yo voy a llegar. Ahor, llega 7 o 8, ¿vale? 15 y ya se ha columpido. 15.000 pavos. Como mínimo 10. Como mínimo 10. ¿Mínimo 10? No hay 9, tío. Tampoco... Me le vale como mínimo 10, como mínimo 10. Tienes que hacer lo que diga Nacho. 10 likes. 10 likes. Hay que llegar, ¿eh? Sí. Como mínimo. Si es aquí, pues mucho mejor. Yo voy a esta torre. Vamos, un subfusil. A ver, que no hay cofre. Claro, ¿cómo no va a haber cofre si tengo tan mala suerte? Siempre hay cofre. Es la primera vez que no encuentro cofre. Tranquilo, te construyo yo. Yo la madera. Y esta madera. Y esta escopeta. Dani, ¿cuántos likes por hacer un 360 de un poquito? Cógete la escopeta. Queda que ya hay, mi cofre. Ven, mira. ¿Qué? Mira, mírame, venga. Que te miren, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Arriba, en el techo. Bueno, ¿qué? ¿Cuántos likes? Los que tú digas. Lo digo yo. 9 likes. ¿9? 9. 9 como mínimo. Como máximo. Lo que tú has dicho, 15. Te van a dar una captura luego. Venga. De 9 para 15. Pepe se ha ido de observarme. Y ya abandono a grupos. Vaya. Mira, voy a editarte la escalera. Yo no sé editarla. Espera, que no lo he hecho mal. Espera. ¿Dónde están disparados? ¿Están disparados? ¡Eso es yo! Ya. Venga. Venga, vamos a salir la pequeña. Primero, cógete la pala si estás de escopeta. Cógete la pala si estás de escopeta. Que yo, como no tengo escopeta. Ya que estás, te coges el mismo escudo. Yo veo sus fusiles, ¿eh? El fusil es buenísimo. ¿Su fusil es malísimo? Vale, han matado a nuestro compañero. Buenísimo, buenísimo. Nacho, han matado a nuestro compañero. ¿Vamos o no vamos? Vamos. Vamos a campearle. Bueno, ya no. Vamos a campearle su. Nos quedamos aquí, ¿eh? Espera, que voy a atar a este álbum. Ay, tengo 101 de madera. ¿Nos la jugamos y vamos? Mira, una persona. Ah, no. Es una mariquita o mariposa. Joder. Lo dicho raro que sea esto, tú. Ay, mía. Voy a romper este álbum. Ay, mira, una trampa de pinchos. Vamos. Cajos, ya se han ido. Vamos, Nacho. Ven, sígueme. Vamos a ir. Soy el mesías. Soy el mesías. Saliré el camino. El mesías, pero el mesías. Espera. ¿Qué, el mesías? Te has hecho daño. Te has hecho daño, personaje, ¿eh? Venga, vamos a ver. Estamos aquí. Venga. Cámate la escopeta. Están aquí, ¿eh? Mierda. Nacho, no te esperas. Mierda, me he quedado sin balas. Estás tú solo, ¿eh? Mátame, mátame. Un, una bebida, una bebida, una bebida. Ha bajado, ¿eh? Nacho. Nacho. Me lo he cargado. Me lo cargí. ¡Oh, un fusil! ¡Cógete el fusil de asalto! ¿Me voy a mandar una captura? Me voy a mandar una captura y me la... ¡Oh, va! ¡Esta captura! Venga. Dios. Venga. ¿Te cojo esto el fusil de asalto? ¿Eh? ¿Te cojo esto el fusil de asalto o lo cojo yo? Sí, sí, sí. Cógete. ¿No? Buenos días. A ver, ¿dónde... Hay alguien. ¿Mensaje? ¿Queda el mensaje? Pero no me la mandes, mandes. Había mi martinacio. ¡Están disparando, Nacho! ¡Es que Nacho! ¡Es que Nacho! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Este eres tonto! ¡Este eres tonto! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y voy a ir a dispararles... A uno bebida. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Necesitas una que apasiona, yo sé, porque no creo que vaya a matar a uno de ellos. Nacho, tengo 3.900 de experiencia, ¿no? De RP, esto, lo que sea. Y tengo que conseguir 4.000 para estar a nivel 46. Un poco lamentable, creo, ¿no? ¿Está listo? Sí, enviar. Vale, te enviaré una capilla. ¡Hostia, no, no! ¡Pero dale a listo! Ah, luego lo veo cuando termina el vídeo. Dale like al vídeo, lo que hemos prometido. 9 likes como mínimo y 15 likes como más chicos. ¡Pero si os pasáis, no os pasa nada, eh! ¡Pero no es! ¡Os paséis por mucho mejor! ¡Nacho, vamos a esto! ¡Al este, al globo! ¡No, a dónde cae el autobús! ¡Cae nunca va nadie! Aunque estemos poco esto, que vayamos poco cheto, ¡vamos! ¡Vamos, Nacho, allí! ¡Vamos, el mejor sufrir con silenciador me ha tocado a mí aquí, ¿sabes? Estaba en esta montaña, está en esta montaña. ¿Qué hacen marcando ahí? A ver, ¿cuál es? No te digas, nos tiramos, ¿eh? Estoy viendo el mapa. ¡Tiraos ya! ¡Hala, la! ¡Vamos aquí y ahora bajamos a túneles tortuosos! ¡Venga! ¡Sí, he llegado, eh! ¡Hala, que nuestro compañero creo que también van aquí! ¡Hala, es aquí, va gente! ¡Oh, no lo han quitado! ¡Ah, no, no, no lo han quitado! ¡Tú tienes que bajar tú primero! ¡Róbale el cofre, Nacho! ¡Mierda, no me dejo nada! ¿No ves? Nada, ¿eh? Yo no tengo nada. ¡Hay una revolver! ¡Ay, la lucha con bello y ha matado uno! Pues yo no tengo ninguna arma. Yo voy a pico. ¡Como nuestros antepasados! ¡Pero baja, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Baja! ¡Hala! ¡Hala, qué! ¡Ay, no, qué tal maldita que a ti! Nacho, ven ayuda, que creo que hay alguien. ¡Qué gente, eh! ¡Un arma! ¡Verdad! Me han quitado el botiquín. Yo voy a pico con nuestros antepasados. ¿Ya se empacó a la casa? Con nuestros antepasados. ¡Hala! Tengo valor, pero sin arma, ¿sabes? ¡Qué cutre! Con nuestros antepasados, Nacho. ¡Un arma! ¡Ah! ¡Una escopeta, eh! ¡Bravo! ¡Una escopeta! ¡Y un cofre, por fin! ¡Un francotirador! ¡Madre mía! ¡Nacho! ¡Nacho! ¿Tú tienes los revólveres y las balas de revólver que yo tengo? Vale, dame. Toma, ven. Ven aquí. No voy a quedar sin batería Hernández. Mira, aquí hay otro revólver. Ahora te doy las balas, espera. Toma. Tengo... 21. Ya, ya, yo me cojo este revólver. Pedro. Piedra. Justicia de plasma. Fija de plasma. Ah, mira que bien. Ala. Dios, la revolver. Un fusil de asalto, Nacho Que es un fusil con silenciador Ya tengo uno Pues suelto el que yo tengo Bueno, voy a soltar Me lo hace esto La granada Bueno, me lo llevo Ya está Voy a seguir Nacho, se oye en tu eso Vente, vámonos de aquí Vamos Un sorbete, me lo voy a tomar Me voy a tomar sorbete Quiero estar a 20 de vida A 100 de vida Uy, 20 de vida, ¿sabes? Mira balas Mira aquí Te dejo aquí Yo las balas de escopeta Porque tenía solo 5, creo, ¿no? A ver, te las dejo Yo voy a una casa Yo voy a esta casa Lo normal es que siempre vengo al cofre Y hoy vengo Y no hay cofre Aquí casi nunca no hay cofre A la pobre Voy a llevar doble escopeta Doble corredera Pero, ¿por qué aquí no has entrado? Yo no he entrado aquí Mira, una ráfaga hay aquí, ¿eh? Yo tengo una Yo tengo una ráfaga Hola, Dani No, 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 rompa Que lo he dicho y ya está Tío, Dani Lo estoy jugando a las formas en casa Voy a coger la ráfaga y voy a dejar Creo que he hecho mal Pero O sea, no vale nada Uy, madre mía El círculo viene ahora, ¿sabes? Cierro, abro Cierro Entro Bueno, ¿a dónde? ¿Eh? Aquí Aquí alguien se ha dejado algo Algo verde No vale nada Hola, mira que bien Mira Un super hidráctico Para mí Aquí Ya está Aquí hay una escopeta corredera Normal Más balas de escopeta Tío La escopeta la voy a llevar Por una casa, ¿no? Esto ha llevado para destruir estructuras Porque la minibus No es que sea ¿Hay alguien? Está disparando ¿Hay alguien? No Oye, han cogido ¿Has visto si han cogido el cofre oculto? ¿El cofre qué? El cofre oculto ese No creo que no lo han cogido Ah No, el cofre oculto Mira, ven este Mira, a ver, espera ¿Ale? Hop 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 ¿Has visto si lo han cogido? Espera, yo tampoco me acuerdo dónde estaba, ¿sabes? ¿Espera, Tani? ¿Dónde? Aquí Espera, que creo que lo hagan más allá Ah, pues no hay hora Un pedazo de base ¿Qué acogedor? Hemos hecho otra puerta Mierda, no puedo entrar Uy, Dani, mira qué acogedor Vamos a poner para él Ay, quiera que no hayan cogido ¿Qué haces? Está gastando materiales Vamos a salir de aquí Mira ¿Ata, Tani, que es muy acogedor? Que hay alguien Vamos a salir Mierda, que hay alguien, Nacho Vamos a matarle Vale, ya han muerto Yo tengo armas que hay arca y... Vale, está ahí, está ahí Le doy con el franco, ¿eh? ¡Oh! Le he dado, le he dado, vale Carga, recarga Es que recarga ahora, ¿sabes? Nacho, creo que me han visto, ¿eh? Madre, que si disparas Pues, eh... Creo que no te van a ver, Dani Mira ¿Quién es? Uno de mis ¿Sabes un momento y volvemos a...? ¿Qué? ¡Hola! El chaval, ya hemos vuelto Dani, ¿quién es? Uno de mi equipo Nacho, ayúdanos Que quiero que me han visto Y no vayas Es que iba, es que... ¿Por qué disparas? Irá, eh, irá Por el culo Se tienen que ir de ahí Es que tengo aquí el franco, ¿vale? Están viniendo, Nacho Vete, 20, 20 ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Nacho, corre! ¿Pero vamos a por ellos? ¡No, no, no! ¡Que morimos! Vamos a esperarles aquí, ¿no? Y pa, pa Si no te voy en 14 minutos Nacho, ven Esperamos aquí ¿Quieres ir a esto, China, que no lo han luteado? Sí ¿Te vienes a la China esto, que no lo han luteado? Sí Pero, ¿por qué no bajas como nuestros antepasados? ¿Cómo bajaban nuestros antepasados? ¡No, has construido! ¡Hala! ¡Dani! ¿Qué? Mira, aquí hay cofre Hay uno aquí, otro arriba y otro arriba ¿Dani, has hecho el que ves? Yo sí Yo cojo el de arriba Pues yo cojo el de abajo Voy a coger yo el de arriba ¿Por qué vas a tobar? ¡Di, la salto! ¡Una mini-boot! ¿Tú la cogerías? Yo no la voy a coger ¿Ah, no? Pues para mí ¿Cómo? Sube aquí Se le pasa Otro fusil de asalto ¡Ay, por Dios! Aquí van a tener que venir, ¿eh? Creo Puntar al círculo Venga, ven Tú, qué pesado Me está invitando Qué asco me está invitando ¿Quién? Pepe Ah ¿Al grupo o a Fornet? No, a Fornet Chaval, es un momento Y hasta ahora Porque voy a intentar arreglar Nacho, protégeme Y hasta ahora Espera, que hemos vuelto Si quieres, ¿no? Y bueno Ya está Lo siento mucho Se va a ver ahí La invitación Es que me está invitando Y me cansa Qué estrés ya, ¿eh? Yo pecho A ver, sigue Ahora me pone que estoy cancelando la invitación Ay, mierda No, no, no ¿Tú tienes una mini-mult? Te doy balas ¿Cuántas balas tienes? Tres ¿Tres? ¿En serio? Ah, tienen más Vente, vamos aquí a esta montaña Vamos a intentar Seguir como nuestros antepasados A pata Sin construir Venga, vamos a seguir como nuestros antepasados Bueno, que no nuestros antepasados No, como la actualidad ¿Cómo voy a jugar, qué? Nacho, Nacho, ¿dónde estás? ¿Qué me han matado, Nacho? ¿Qué es un tres contra uno? No sé, esto, ¿no? No, menos Fue buenos, chavales Aquí se tenía el vídeo de hoy Vídeo corto Y nos vemos en el próximo vídeo